En realidad la situación internacional, local, digamos, de Sudamérica, para no irnos más lejos, es bien compleja. Y creo que tenemos que retroceder un poco para tratar de entender el problema. Creo que la primera gran señal de que está pasando algo en la región se da cuando la FARC negocian con el gobierno colombiano. La FARC es un conjunto de gente que con el tiempo se ha totalmente desvinculado con sus raíces ideológicas. Terminaban siendo narcotraficantes prácticamente. ¿Secuestradores? Secuestradores, así es. Era un tema bien complejo, eran delincuentes definitivamente. Hay que hacernos otra pregunta. ¿Por qué los que no creen en el sistema democrático tenemos que nosotros recibirlos dentro del sistema? Los que no creen en el sistema democrático son los comunistas realmente. Y usan el sistema democrático para destruir al propio sistema. Y los demócratas o los que se llaman demócratas aceptan esta situación. El tema más cercano que tenemos ahora es Chile. Chile es un fenómeno para analizar realmente. En Chile ha habido una penetración ideológica de extremistas definitivamente porque no se puede entender el nivel de violencia tan alto que tiene con una organización tan perfecta para realizar los actos vandálicos que han realizado en todo el territorio. Pero hay que tener en cuenta algo. Cuando un dictador o un comunista no cree en las leyes y hace lo que quiere para reelegirse, esa es su característica principal. O sea, lo que dije al inicio. Ellos no creen en el sistema democrático y juegan con el sistema democrático a su gusto. Y eso es lo que ha sucedido en Bolivia. Evo ha jugado con el sistema democrático cuando le ha convenido. Pero él no es demócrata, definitivamente. Primero creo que no tenemos una clase política preparada. O sea, el nivel intelectual de la clase política, salvo excepciones, deja mucho que desear. Entonces tenemos una clase política con ambiciones personales, de poder, de ocupar un espacio en la sociedad, pero sin tener nada atrás en el cerebro, de ideología, de pensamiento. Evo Morales ha salido porque se comprobó un fraude descomunal en Bolivia. El fraude lo comprueba, primero, un equipo de ingenieros de la Universidad de los Andes que demuestran en las tablas de televisión cómo se había alterado el resultado del proceso para favorecer Evo Morales. Segundo, lo comprueba la empresa contratada por el propio tribunal electoral que tuvo la honestidad de emitir un informe diciendo, cuando ustedes nos han contratado, pero acá ha habido fraude. Y finalmente ya, como decimos, el golpe, final lo dio la OEA cuando dijo, bueno, este es un fraude absoluto. Él ha tratado de salir del país, ha debido quedarse, o debe quedarse en Bolivia, afrontar así como el tribunal electoral, la dimensión de un fraude que ha causado muerte, destrucción, material, heridos, y ha convulsionado durante varias semanas el país antino. Rusia está penetrando alarmantemente en la región. No solamente es dueña hoy día de campos petroleros en Venezuela, tiene la explotación de los yacimientos gasíferos, y enormes inversiones en Venezuela, más compra de armamentos y pactos militares, sino que quizás lo que acá se desconoce es que lo mismo ha hecho con Bolivia.